Esta mañana se registró un fuerte accidente en la carretera a Tlacomulco a Cambay, en el Estado de México. Un tráiler chocó con el muro de contención y después se incendió. La vía fue cerrada en dirección a Tlacomulco, mientras cuerpos de emergencia laboraban en el lugar. Se reportó una persona lesionada. Tlacomulco